¿Cómo construir en este caso un pueblo latinoamericano más unido? ¿Cómo unirnos con nuestro querido Uruguay, con nuestros hermanos brasileros, chilenos, paraguayos? ¿Cómo unir toda Latinoamérica? Y cómo el Che nos enseñó que había que trabajar por los ideales, de otra manera, de otra forma, en otro tiempo, pero queremos homenajearlo. Y bueno, yo le quiero agradecer muchísimo a Pepe porque la verdad ha hecho un viaje relámpago, se va dentro de un ratito, pero quiso estar acá con nosotros y agradecerle en un día muy especial, en un día que por supuesto siento histórico como mujer, porque hemos dado un gran paso en avance de una sociedad mejor, de un gran avance social. Bueno, la confianza en que las mujeres estamos por el buen camino y que muchos, un debate muy serio, muy responsable, y que Argentina ha dado un gran paso adelante. Ojalá llevemos el paso de Uruguay que impulsó el presidente Mujica.